¡Oh! Sí, claro que sí, pero vamos por acá con ese tema, porque John ha dicho que todavía quiere a Jessly, lo dijo el día de ayer, dijo yo clarísima, que lo siguen intentando que por ahí conversen. ¿Quiere que le sea honesto? Sí. Yo me voy a poner en los zapatos, por favor, acomodémonos todos, en los zapatos tanto de John como de Jessly. Creo que John se está tomando demasiado tiempo para reconquistar a Jessly, y creo que Jessly está dejando pasar muchas oportunidades esperándole a John. Bueno, a ver, John, ¿sigues queriendo a Jessly? Sí, sí, yo lo dije ayer que todavía la sigo queriendo muchísimo a Jessly. Pero el tema es de la cena, reproducción. No, pero es que queremos partir de eso, porque si hay un sentimiento fuerte todavía hacia Jessly, acá se pueden arreglar algunas situaciones con la cena y etcétera, porque si la quiere puede tener celos, pues. ¿Qué piensa Jessly? No sé, o sea, bueno, con John hemos conversado y hemos quedado como que en unas cosas, y ayer cuando le preguntaron algo me sorprendió su respuesta, entonces... A ver, a ver, a ver, a ver, espérate un ratito. Según lo que me estás diciendo, ustedes han conversado y quedado en algunas cosas, y ayer como que se contradijo lo que habían quedado. O sea, no sé. ¿En qué quedaron? No, no es que hemos quedado en algo así específico ni nada, pero sí, pero sí estaba en una situación diferente, entonces ayer me sorprendió su respuesta, y eso es lo que siempre me sorprende, de que fuera del programa estamos bien y llegamos al programa y no sé qué pasa. Ok, perfecto. Fuera del programa estamos bien y llegamos al programa y no sé qué pasa. O sea, ¿ustedes estaban aún manteniendo una relación? No, 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 o sea, otro tipo, o sea, estábamos conversando, pero estábamos conversando bien. Pero, ¿a qué te refieres con eso? Dime, por ejemplo, ¿qué te hace pensar que afuera es uno y adentro es otro? ¿Qué está pasando? No, no... ¿Te hace detalles? ¿Te lleva flores? ¿Te llama mucho? ¿Te trata de conquistar? O sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? No, no sé, o sea, es que no entiendo a John, yo creo que... no sé, ya pregunten a John, es como que ya he dicho de este tema, es como que estamos conversando, conversando, pero... No sé ni yo sé qué está pasando. Ok, cuando hace un momento decía John que John está demorándose mucho en concretar y que Jessly está perdiendo oportunidades, compi, es que tú sabes que las chicas siempre tienen a personas a su alrededor que desearían estar con ellas. Puede ser, puede ser el caso del chamo, puede ser. ¿Usted cree que puede ser? ¿Por qué no le preguntamos al chamo? Él lo ha dicho, que le parece una muchacha muy linda, muy guapa. Sí, sí. Bueno, en todo caso, John dijo bien claro que quería tener posiblemente un futuro, pero un futuro lejano con ella. Y pues pienso que ella es una chica muy linda, está soltera, él no la supo valorar en su momento, no supo valorar lo que tenía. Y pues pienso que estaría perdiendo tiempo si vuelve a salir con ella. O sea, yo quiero mi cita para hoy, la cita imposible. Y pues, ¿qué? ¿Quieres las alitas de pollo? Yo quiero mis alitas de pollo. ¿Quieres entonces la apuesta que había con Jessly cumplirla de pronto esta noche? Sí, sí, ¿por qué no? Claro, obviamente, es una chica muy bella. Bueno, ¿y Jessly se ahorra pagar por las alitas porque producción las ha traído? Claro, también, ahí te ahorras y todo. Jessly. A ver, yo creo que nos estamos yendo por otra parte. Bueno, con el chamo quedamos en una apuesta, yo le voy a pagar su apuesta. Y yo creo que hasta ahí, porque, bueno, tampoco quiere decir que ya he tenido... Así como que... No, no sé, ya... Pero Jessly, no te alejes la realidad. El chamo está haciéndote una invitación formal esta noche para suplantar la cena de Karine y Perrosky. Él te está invitando. Pero tampoco hay que tratarlo así, igual puede ir. Necesitamos un mesero si es que la producción nos da una... Bueno, ya va, en todo caso, no quisiera que fueran lámparas para allá. ¿Qué dijiste, chamo? Lo escuché. O sea, que en todo caso, no quisiera que fueran lámparas para allá. Si quieres ir de mesonero, allá tú. Bueno. La que tiene que decir es Jessly Gustamante. Me traduce, porque no entendí lo que es el chamo. A ver, lo que pasa es esto, Jessly. Creo que eres tú la que debes decidir. Tenemos a John, el rifle a la van, y tenemos al chamo, el... Y los dos quieren cenar contigo. Pero yo creo que la que debes decidir eres tú. ¿Con quién decides cenar esta noche? Bueno, yo creo que las cosas se las ganan. Y yo creo que ni el chamo ni John Alex se han ganado. Pero tienes que escoger uno. No voy a cenar con ninguna duda. ¿Qué? ¿Qué? Me cenen los tres. Y con Jonathan, porque Jonathan me acaba de levantar la mano y me acaba de decir, ¡Jokerlo, José! Acaba de hacer, míralo. No, con ninguno de los dos, como te digo, yo creo que las cosas se las ganan. John Alex me dijo que quería demostrarme que de verdad me quería, pero ayer me demostró que diciendo que solamente soy su amiga. Entonces yo creo que estamos bien así. Y bueno, yo creo que... No, estamos ahí. Yo estoy bien así como estoy ahora. Oiga, pero... Ok, John Alex. Parece que no has hecho los méritos para ganarte esa cena. Entonces creo que nos tenemos que ir con los dos con el chamo a comer las alitas, ya que ella no quiere ir con nosotros. Bueno, ¿prefieres eso, John Alex? ¿Prefieres eso? Bueno, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya déjenme la cena a mí, pues, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, yo quiero decir una última cosa. Ok, espérate un ratito. Espérate un momento, que al parecer Jessly quiere decir algo. Un momento. Vamos a escuchar a Jessly. ¿Por qué lo felicitan? Ya, eso es lo que siempre me enoja, que hace rato John Alex me demuestra otra cosa, está diciéndome otras cosas y ahorita viene a actuar como un niño tomando todo en chiste. Y yo así no funciona, en serio, ya me cansé de esto y no voy a prestarme para el show contigo con la misma cosa. A ver, 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 a ver. ¡Uy! Sí, algo me dice que si sigues dándole al cántaro lo vas a romper, John Alex. Yo creo que en este momento nunca habíamos visto a Jessly así, compi. Sí, no, muy complicado. Yo creo que ya Jessly se hartó. Yo creo que Jessly estaba esperando actitudes y de pronto para ellas no fueron suficientes y se hartó. ¿O sabes qué? Deberían cenar John Alex y Abraham, el chamo. No, el chamo. Sí, sí, yo creo que sí, no hay problema. No creo, no creo, no creo. El chamo no quiere. Ok, perfecto, compi. Bueno, yo, yo, Jonathan. Jonathan, Jonathan. John pidió la cena. Ah, Jonah, Jonah. Jessly no quiere. Yolanda con Monches. John. No, Jonathan. Ok, no vamos a dejar esas alitas que se pierdan. ¿Por qué no puede perder la cena? ¿Por qué cabrón una chica? No va a ir el chamo, pues. Puedes elegir a cualquiera. Pero es que si elija a cualquiera, no sé si van a querer cualquiera ir a cenar conmigo. No sé, pues, apuesta. Son unas alitas. ¿Quién se apunta? La chanerita, la chanerita. Invita a alguna de las chicas, John. Invita a alguna de las chicas del programa. Nunca te más viste a ti, a ver. Yo creo que tienen que buscar del lado del rojo, ahí. No, 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 no. Nadie. Pero que se apunten, pues, que se apunten. Las chicas. Mónica, Mónica quiere. Tú te ves fantástica, épica. No, mentira, mentira. La cena, si no era con Jessly, no va a ser con nadie. Ahora, ahora, ahora. Ay, ay, ahora, ahora. Ok, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ay, ay. Ay, ay. Ay. Ay.